Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti, hablan de ti, mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Yo que tenía un montón Y era lento y el corazón aún no Pero la única que me lleva hasta la luna A veces hay problemas Y conmigo lo que sea Pero en la cama resolvemos la pelea Comprinos de que te solo ida sin regreso Y en el transcurso del viaje te convenzo Que no la beso ni verso No llega el talón Y por eso es que eres una en un millón Olvídate lo malo Si tú te aburres por otro lado mi amor Mami disfruta la vida Y entre un millón tienes la alegría Repite Olvídate lo malo Si tú te aburres por otro lado mi amor Mami disfruta la vida Y entre un millón tienes la alegría Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Fue el año enero uno Y yo reúno Las cualidades que no tiene ninguno Ven pruébame que te aseguro Que te vas a sentir como si estuviera el turno Esa mami es un pincel Si la logro conocerla Voy a envolverla De un nivel la voy a llenar de placer Amanecerla en su piel de beser Todo un sueño y si me dan vela Agua Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Los expertos dicen que eres una música Música progresiva Lo grande Alexis y Pino Juntos a Léctis y la mente maestra Y como tú no hay Lo grande Alexis y Pino Que pinoza Léctis y la mente maestra El científico Eres una en un millón El científico Gracias.